A ver levantamos nuestra manito al cielo y cantamos así Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Alguien dice amén Vamos con las palmas arriba Vamos, dale palma fuerte al Señor A su nombre Vamos con júbilo ¿Quién vive? Gloria a Dios Y a su nombre iglesia ¿Dónde está la iglesia de Cristo en esta noche? ¿Cuándo podemos danzar, revolinear en esta noche? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él es el poderoso de Israel Vamos, díselo El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Con las manos arriba Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Dilo Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Al poderoso de Israel Alguien puede mover sus manos Puede mover sus pies Alguien puede danzar en esta noche Vamos con júbilo Aleluya Alguien puede danzar en esta noche ¿Dónde están los agradecidos? ¿Cuántos son agradecidos con Dios en esta noche? El agradecido saltaranzas remolinea Él es el poderoso de Israel Vamos, díselo El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel A ver, vamos a hacer algo ¿Dónde están los libres en esta noche? Gloria a Dios A ver, alguien es libre en esta noche Alguien puede moverse de su lugar Y terminar esta noche en fiesta Gloria a Dios En alabanza Tómale la mano al que tienes al lado Y dile, vamos a gozarnos adelante Dile, no sé qué hacemos atrás Alguien puede salir de su lugar Y alabar al Señor Te invito a que vengas aquí adelante Ya para terminar este tiempo de alabanza Gloria a Dios Vamos a invitar Vamos a invitar A ver a la iglesia que está de fiesta, hermano ¿Dónde están los hermanos que están de fiesta? Gloria a Dios Vamos a invitarle a que venga más acá adelante Vamos a danzar, remolinear Yo sé que la silla te va a impedir, hermano Así que sal de tu lugar Usted es libre Dale la alabanza al Señor en libertad Muévete Remolinea Dice la palabra que en medio de la alabanza Suceden cosas maravillosas Así que creemos que en esta noche Va a suceder algo maravilloso en este lugar Bendito Dios maravilloso Seguimos haciendo la invitación A ver a los hermanos que están atrás No sé si pueden pasar un poco más adelante Hoy es día de fiesta Hoy es día de victoria Hoy se celebra un año más de victoria Y a su nombre Y a su nombre Vamos a empezar a lanzar en esta noche ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Cuándo puede gozarse? Cristo vive Cristo Cristo Vive Cristo Cristo vive, reina En nuestros corazones ¿Dónde está la iglesia de Israel? ¿Dónde está la iglesia de Banzales? Vamos a díselo Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá a nadie Grítalo Al poderoso El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso se mueve Su voz se oirá a nadie Lo detendrá Al poderoso de Israel A ver vamos a movernos Vamos dando vueltas Conjúbilo Conjúbilo Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá a nadie Lo detendrá Al poderoso de Israel A su nombre Y todos gritamos fuerte De esa manera Decimos Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gozate Él se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre ¿Dónde está los libres Esta noche? Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gozate Él se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia ¿Qué hace en la iglesia esta noche? Vamos saltando con gozo Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gozate Él se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Él se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre La Biblia La Biblia dice Alguien puede revolucionario Alguien puede revolucionario Alguien puede revolucionar en esta noche No importa lo que diga el que está a tu costado No importa lo que diga el que está delante Tú alábale Tú alábale Gózate En esta noche Vamos con júbilo Saltando Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gozate Él se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gozate Él se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Aleluya Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Dilo Así como David fluía En su presencia A ver vamos Saltando Gritamos Todos juntos Saltando arriba Cristo Cristo vive Cristo Cristo vive Cristo vive Cristo vive A su nombre Gloria a Dios Hay motivos para gozarse Dios Él se ha llevado Él se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Lo desnudo Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Yo va Gozaré Se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Levante su mano, dilo Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Levante su mano al cielo Dale palmas al Señor Aleluya Gloria, gloria, gloria A su nombre Iglesia A su nombre Levanta tu mano al cielo Esta noche Iglesia Hay una razón, hay un motivo Cristo nos ama Cristo vive en nuestros corazones Hoy nos gozamos en su presencia Amor y cielo Con todas mis manos Yo te amo Yo te amo Mi Dios Porque tú eres Lo que más quieres Te necesito Cada día más Cada día más Con todas mis manos Yo te amo Yo te amo Levanta tu voz Iglesia Porque tú eres Lo que más quieres Lo que más quieres Te necesito Cada día más Vamos dile al Señor Más unción quiere mi ser Ven Espíritu Santo Lléname Más unción quiere mi ser Ven Espíritu Santo Lléname En el Espíritu te adoraré Con danzas Con danzas te alabaré En el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré Queremos más Queremos más Queremos más Queremos más Queremos más Queremos más Vamos dile esta noche Quiero más Yo quiero más De tu presencia Yo quiero más De ti Amado Dios Con todas mis fuerzas Te amo Aleluya Con todas mis fuerzas yo te amo Yo te amo, mi Dios Porque tú eres lo que más quiero Te necesito cada día más Con todas mis fuerzas yo te amo Yo te amo, mi Dios Porque tú eres lo que más quiero Te necesito cada día más Amo, dile esta noche al Padre Más unción quiere mi ser Ven Espíritu Santo, lléname Asunción quiere mi ser De Espíritu Santo En el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré En el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré Levante su mano, Espíritu Santo Desciende como fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya Queremos más Más, 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 más Más, pídele más, pídele más En esta noche Vamos, vamos Y pídele más, pídele más A la verdad el Espíritu está dispuesto Esto dice la palabra Pero la carne se opone A la verdad el Espíritu está dispuesto Vamos, vamos Dile Quiero más, quiero más Más unción quiere mi ser Ven Espíritu Santo, lléname Más unción quiere mi ser Ven Espíritu Santo, lléname En el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré En el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré Levante su mano, Espíritu Santo Vale, amada Queremos más de ti Más, 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 más Más unción quiere mi ser Ven Espíritu Santo, lléname Levante su mano, Espíritu Santo Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Bendito Dios Levanta tu mano al cielo Vamos, vamos Levanta tu manito al cielo Hay algo hermoso en parte de Dios Hay algo hermoso Vamos, vamos La atmósfera está a tu favor esta noche Hay una atmósfera Tan preciosa para ti Hoy los cielos se mueven a tu favor Vamos, vamos Vamos, vamos Manda tu mano al cielo Hay algo hermoso, hay algo hermoso Hoy los cielos están a tu favor Todo ha sido preparado Para esta noche Oh, no has venido en vano No llegaste de vano a este lugar Las cosas no son hermanas Más, más Espíritu Santo Más, más Espíritu Santo Por un momento olvídate lo que tienes que hacer mañana Estos tres días No es una tradición de cada año Hay algo hermoso Hay algo que Dios quiere hacer Porque cada día dice la Biblia Que son nuevas, son misericordias Hay algo que Dios quiere darte Hay algo que Dios quiere hablarte Adoremos al Señor un momento Vamos, levanta tu voz Esta noche A tus pies estoy Es un buen momento para decirle eso ¿A quién más iré? Vamos, vamos, dile esas palabras al mal Yo he decidido creer en ti Tú has decidido, eres tú, tu mujer Yo he decidido confiar en ti La decisión salió de lo más profundo de tu corazón Ay, mi vida depende Hoy estás aprendiendo a depender de Dios Hoy estás aprendiendo Alguien más quiere adorar con nosotros Corra adelante Rápido Invitamos Hay algo que Dios quiere darte Adora a Dios que nosotros Ven aquí adelante Vamos a adorar, vamos a adorar A tus pies Diles las palabras al Padre esta noche ¿A quién más iré? ¿A quién voy a ir, Padre? Yo he decidido creer en ti Yo lo decidí, dile al Padre esta noche Yo decidí confiar en ti Jesús salió de mi corazón Dile al Padre, Jesús Mi vida depende Hoy estoy aprendiendo a depender de ti Señor Vamos a gritar Vamos a gritar Yo sé que tú nunca me dejarás Eleva tu voz esta noche, Santa Rosa Yo sé que tú nunca me amas nojarás Iglesia de Cristo, vamos dile al Padre esta noche Yo sé que tú nunca me dejarás Tú no, Señor Yo sé que tú nunca me dejarás Yo sé que tú nunca me dejarás Yo he decidido confiar en ti Sí, Padre Mi vida depende de ti Mi vida depende de ti Mi vida depende de ti Mi vida, mi casa Vas a aprender a caminar por fe No por ruista El hombre que depende de Dios No camina en vista Camina en fe Levanta tu mano al cielo Dile, Padre Voy a caminar en fe, Señor En fe voy a caminar Bendito Dios En fe voy a caminar, Padre Porque en fe quiero ver tu gloria En fe quiero ver cosa grande Bendito Dios Padre mío La fue nueve montaña, dile La fue nueve montaña, bendito Dios Hoy estoy en esta noche parado en fe, dile En fe estoy parado, Padre, aquí Aquí estoy parado en fe, bendito Dios Yo he decidido creer en ti Yo he decidido creer en ti Oh, Señor Mi vida depende de ti Escúchame Tu vida no puede depender de tu trabajo Tu vida no puede depender de tus fuerzas Oh, Señor Nuestra vida depende de Él Porque sabes algo Cuando tú empiezas a depender de Dios Lo imposible se hace posible Oh, Señor Cuando tú dependes de tus fuerzas Tienes un límite Cuando tú dependes de tu trabajo Tienes un límite Pero cuando dependes de Dios No hay límite Cuando dependes de Dios Lo que para ti es imposible Te lo da Y te dice Toma Es tuyo Y tú dices Pero Señor Con mi trabajo No voy a poder conseguir eso Y Dios te dice ¿Por qué dependes de tu trabajo? ¿Por qué no dependes de mí? ¿Por qué no crees Que lo que estás acostumbrado a ver Yo lo puedo multiplicar Pero tienes que depender Y confiar en mí Para que veas otro nuevo nivel de gloria Nuestras fuerzas tienen límites, iglesia Nuestras fuerzas tienen límites Pero la fuerza de Dios no tiene límites Es mejor depender de Él Es mejor decir Yo dependo de ti Yo dependo de ti Y lo que el médico me dijo No voy a sanar Tú me dices Por mis llagas Eres curado Lo que el médico me dice Yo me voy a morir Tú me dices Tengo vida Dile en abundancia Yo dependo de ti Vamos, vamos Depéndeme Levanta tu voz Dile yo dependo de ti Yo quiero aprender a depender de ti Dile Yo quiero aprender a depender de ti Señor Padre yo quiero moverme con los cielos Yo quiero moverme Padre bajo lo sobrenatural Padre bajo lo sobrenatural Bendito Dios Oh gloria, 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 gloria A tus pies estoy Grítalo, gloria ¿A quién más iré? ¿A quién, Señor? ¿A quién? Señor He decidido creerte a ti Esto salió de mi corazón Dile al Padre He decidido confiar en ti Yo decidí, Señor Mi vida depende de ti Mi vida depende de ti Levanta su manito Todo lo decimos fuerte Yo sé que tú nunca me dejarás Yo sé que tú nunca me abandonarás Yo no sé cuánto puede levantar su mano Y decirle esta palabra al Padre Yo sé que tú nunca me dejarás Dilo con seguridad, iglesia Levanta tu voz Díselo Yo sé que tú nunca me abandonarás Dile esa palabra al Padre Yo he decidido confiar en ti Mi vida depende de ti Yo he decidido confiar en ti Mi vida depende de ti Para terminar Levanta su mano Adórale Adórale esta noche La palabra nos dice Todo hombre que confió en Dios La vida no nos habla de hombres derrotados La palabra no nos habla de hombres bendecidos De hombres que quizámente terminaron en derrotas No La palabra nos habla de todo hombre que confió en Dios Vio su gloria Vio cosas grandes Vio grandes cosas y poderosas Bendito Dios Hoy el Padre te dice Hijo Confía en mí Confía en mí Vamos a gritarlo Por duro que sea el camino Nunca te dejaré Amor Díselo Por duro que sea el camino Nunca te olvidaré Cómo olvidarme de ti Si me has dado todo lo que soy Todo Señor Cómo olvidarme de ti Cómo me voy a olvidar de ti Si todo viene de tu amor Cómo me puedo olvidar de tu gloria Ha sido fiel en el momento duro Ha sido fiel en el momento duro Oh si Señor Barón Ha sido fiel en ese momento Y muchas de las bendiciones que ves Es por esa fidelidad En medio del desierto Aleluya 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 Tú no renunciaste Tú no te echaste atrás Tú seguiste Por más que te criticaron Por más que te hablaron Por más que te murmuraron Por más que hicieron todo contigo Pero tú dijiste Yo voy a seguir Yo voy a seguir Yo voy a seguir Voto la vergüenza a un lado Voto todo a un lado Para poder seguir a Cristo Levanta tu mano al cielo Por eso vas a ver su gloria Por eso vas a ver Viendo la gloria de Dios Bendito Dios para mí Ay, a rama canta 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 Hay fuego, hay fuego Esta noche Hay fuego esta noche Hay fuego esta noche Vamos a adorar Díselo, 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 díselo Díselo, díselo No, nunca te olvides Yo no, dile, yo no sé Como olvidarme de ti Yo no me voy a olvidar Yo no me voy a olvidar Díselo, díselo, díselo Como olvidarme Yo no sé Diosito Mi mente Levanta tu mano Déjame decirte El proceso que estás pasando ahora Va a ser la bendición De miles de personas Más adelante Termina de pasar Ese proceso Yo recuerdo Cuando escribí esta canción Como olvidarme de ti Y por duro que sea el camino Fue un momento Muy, muy difícil Muy difícil Y cuando venía Del avión de Guatemala Hacia Perú El Espíritu Santo Me hablaba y me decía ¿Te recuerdas Cuando escribiste Cómo olvidarme de ti Sentado ahí Y yo le decía Y me dijo Y te das cuenta Lo que hoy ocasiona Esa canción Vidas restauradas Personas que querían suicidarse Escucharon este cántico Y dejaron Y dejaron ese veneno Familias restauradas Y me dijo El proceso que pasas Va a ser la bendición De miles más adelante No te rindas en ese proceso No te rindas en ese proceso No te rindas en ese proceso Va a edificar Va a bendecir vida Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Vamos, dile Oh no Yo nunca Te dejaré Levanta tu mano al cielo Dile al Padre Dile al Padre Esta noche Oh no Dile no sé Nunca te olvidaré Nunca me voy a olvidar de ti Dice ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo me voy a olvidar? Si me has dado Todo lo que soy Todo me lo has dado, Señor Te recuerdas sin Él Eras nada Y no solo me refiero a lo material Porque cuando Dios bendice Dios bendice En paz En amor Y en lo material Pero cuando el diablo te da Te da lo material Pero vives una vida destruida ¿Cómo olvidarme de ti? Si me has dado Todo lo que soy ¿Cómo olvidarme de ti? Si todo Tiene tu amor Todos a una voz Para terminar Le decimos fuerte Todos juntos Adoremos Por duro que sea el camino Dilo, dilo Yo nunca Te dejaré A esta promesa Con tu propia palabra Dilo Por duro que sea Dilo Dilo Nunca te dejaré ¿Cómo olvidarme de ti? Si me has dado Todo lo que soy Nunca te olvidarme de ti? Nunca te olvidaré ¿Cómo olvidarme de ti? Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Como olvidarme de ti? ¿Cómo, cómo lo voy a hacer? Si me has dado Todo lo que soy Santo ¿Cómo olvidarme de ti? Si todo Viento Los caminos que vienen Son caminos que todavía Usted tiene que seguir caminando Para muchos Están empezando una nueva temporada Y esas nuevas temporadas Que tienen que caminar Con la mano de Dios Con las manos Bendito Dios Amén